No hay más bonito en la vida Como esto que ahora siento Por eso con toda mi alma Canto porque ando contento Vamos a brindar señores Y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Sírvame de la llenera O traigo ganas de darme Una buena borrachera Y llevarle serenata A la mujer que más quiero Amigos tengo de sobras Y mujeres de a montón Pero de esos adictos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo clavada Dentro de mi corazón Mi estimado Oracayuni Palomino Torres En vez de Potirra Mejor saque un Brandy Torres 15 Y puro pueblo nuevo Número uno Te ocurre en Jalisco Te dice La cerveza es pa' tomarse Pa' comprarles el dinero Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Pónganse hielo a las otras Que ya se están calentando Adiós todos mis amigos Ahí les dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera Nomás le doy serenata Seguimos la borrachera Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!